¡Hola, salabandes! Hoy tengo que decir cosas muy importantes Tengo o no Tenemos que decir cosas muy importantes ¡Tenemos! Estoy muy contenta Porque he encontrado unos pantalones De montaña, femeninos Con bolsillos en condición Mira, mira, mira Mira, mira, me puedo rascar el potorro del anjo Son buenos, ¿eh? Tilin, tilin, la pepitilla, no te das ni cuenta No me están patrocinando Estos pantalones, no voy a decir la marca Aunque se vea el logo y eso, me da igual Pero mira Mira qué bolsillaco aquí adelante Fíjate Me cabe hasta la rodilla Me cabe hasta el codo el brazo O sea, estoy encantada No como los, lo siento mucho De trango Que te dejan un huequito de mierda Para que te lleves tu pintalabios a la montaña O para qué mierdas es El cacao No, lo siento Señores de trango que quieren que cambie de opinión Regálenme unos pantalones Con un bolsillo en condiciones Me los pongo, los enseño Y me retracto Pero de momento Varios pantalones que me he comprado Y varios que he visto Y lo de los bolsillos Si no te lo coges de chico Es una pena Y yo ir marcando turbo paquetas y paquetero Pues no me gusta Señor trago los pantalones de pintalabios a Raquel Brazos Locos Otra cosa importante que teníamos que decir Bueno, primero habrá que saludarles No los hemos olvidado Eso también es importante Sí ¡Hola salamantes! Vale, ahora la cosa más importante La cosa más importante Ya hemos puesto El sorteo de entradas Ya tenemos las entradas en sorteo de montaña en escena Como dijimos Ocho entradas dobles Que para participar es muy fácil ¿Qué tienen que hacer los salamantes? Dos cosas Cosa número uno Seguir a hermanas, a salamandas y a gultas Cosa número dos Etiquetar a un amigo con el que te irías a ver la proyección Si te tocan las entradas Claro Porque sabéis que son entradas dobles Si te tocan la entrada En realidad son dos Puedes etiquetar a todos los amigos que quieras No tienes que elegir a uno Uy, este es mi mejor amigo No Vamos a ser realistas Puedes etiquetar a dos mil amigos Luego puedes hacer que organicen una pelea a muerte Para el que quede vivo al final Pues te lo llevas Bueno, pues eso Que te vayas a Instagram ahora mismo Nos busques Y ahí tendrás el post En donde te vuelve a recordar todo lo que te acabas Está muy guay Aquí son entradas para Zaragoza Que será el 26 de abril en el centro comercial Zarancasa Son tres horasas o cuatro Sí, son siete y algo, no lo sé Creo que sí Bueno, buscarlo si no en montaña en escena Que hay mucha más información sobre todas las proyecciones Tres horasas, exacto Son cuatro proyecciones Cuatro películas Exacto, no solo hay de escalada Es que también tienes de trail running Tienes de parapente De supervivencia Yo he visto muchas cosas Sí, hay muchas cosas Y si eso no te es suficiente Puedes aprovechar para conocer a la salamón de los Porque nosotras vamos a ir también Yo que sé, algunos de vosotros sí que os vamos conociendo por aquí Por el boulder Porque vamos coincidiendo y está guay Y yo que sé También podemos aprovechar esta oportunidad para conocernos Sí, seguro que echamos unas risas Aparte de ver las pelis Bueno, ¿qué? ¿Vamos a darle caña? Venga, va Vamos So with the play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there Gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always Sorry the conclusion Even though I offer All of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Ahora Chicos Cambio de planes Hemos encontrado la kilter vacía Libre Y hemos dicho ¿No será yo? ¿Una salamandra que puede escalar en la kilter? Seguro que sí Vamos a ver Porque claro ¿Hace falta estar muy tocho para poder escalar en la kilter? No lo sabemos Vamos a probar Es que no sabemos Es verdad Nunca hemos probado Tenemos aquí este juguete Sin usar Tías flojas Que van a probar la kilter Mira aquí en Boulderland Tienes al lado de la kilter Los pasos a seguir Configuración Y si no Que preguntas en la recepción ¿No? Vale Descargala Vale El primer paso Descargar la aplicación Venga Abrir La tenemos La tenemos Un sernambio Tienes que crear una cuenta Pues salamandras Busca tu ubicación Estás en Helsinki En Laponia No, perdón Estás un poco más arriba Vale, vale Por aquí No tenemos más alrededor de nuestra zona ¿Cómo? Perfecto Pues dale Bueno Pues después de darle aquí Nos lleva al menú principal Le damos al Climbs Y en el ángulo de arriba Puedes cambiar la inclinación Nosotras nos lo pusimos primero a 30 grados Así más verticalillo Más flojeras Pero luego ya veréis Que lo cambiamos a 45 En el menú de la derecha Que veis ahí el cuadradito azul Te metes Y puedes cambiar Bueno, hay muchas opciones Pero te puedes cambiar la dificultad Pusimos un mínimo de cuarto Cuarto A Y luego vas atrás O sea, y cambias la dificultad Que pusimos creo 6A De máxima Entonces te pones tú la dificultad mínima y máxima Vuelves atrás Y ahí te salen todos los bloques Importante tener el Bluetooth conectado Vas pasando la pantalla Y te van saliendo los diferentes bloques que hay Eliges el que más te guste Y a probar Incluso nos han dicho que puedes crear tus propios bloques Y subirlos a la app y eso Pero bueno, eso es otro rollo Vamos a seguir Staff Tú eres el staff Para dudas consulta staff Diego, vamos a hacer cuartos Esa es la intención Hay cuartos a 60 grados Los cuartos a 60 grados Pero te podamos hacer No, no Que podamos salir vivas de aquí Yo quiero llegar a mi casa a cenar Pues 30 A 30 grados Venga, pues a 30 Ahí está muy alto Ahí estaremos bien De inclinación Sí, ¿no? Uh, mira como una fiesta Se mueven las luces Oye, y las luces estas, Diego Porque son de diferentes colores El comienzo El top Y los pies O sea, las verdes son el comienzo Entiendo Y la morada el top ¿Pies puedes usar lo que coges de manos también? ¿O solo las amarillas esas? Estás ahí Y vas cogiendo Esos colores Y puedes usar esos pies Las verdes son para manos y pies Y las amarillas solo para pies Vale, o sea, esto Aquí se empieza, ¿no? En el verde se empiezan Las azules Para manos y pies Y amarillas solo para pies Oiga, se me ha dado una actitud ¿Qué grado es esto? 4A Joder, ¿esto es cuarto? Sí Pero si me quiero No, no subo, eh Me está dando miedo Mieditis Me está dando miedo, eh Mieditis aguditis Fíjate que estaba cerca, eh Pero me estaba Sí, pues ya has cogido la anterior, ¿no? Sí Pero yo Las rosas no las voy a coger Ah, vale Yo las azules Te voy a subir No subas hasta arriba A mí me ha dado cago, Ángel Ahora buscamos unas más bajitas No pasa nada Ahí va Ahora sí, mejor Allá sí, mejor hora Justo Bien Fíjate que Abrm El y Y Y Y Y actualización hemos llegado a la conclusión de que aunque te pongas grado bajo, la quilter está hecha para tener más desplome hemos puesto ¿cuántos de inclinación? 30 de inclinación que es poco entonces vamos a bajarla más, realmente es que se ve que está hecho para eso, las presas con la luz verde que es de donde empiezas están bastante altas y eso es porque si está inclinado llegas a agarrarte sin problema y si está tan vertical te queda muy arriba la vamos a bajar más y a ver que hacemos ¿ves que diferencia? ahora los agarres quedan mucho más cercas es más difícil para la tripa pero realmente estás más cerca del suelo da menos cositas ojo, yo ahí no me suyo a mí me pesa el tuyo más que te guste brazos locos, estira el brazo vale, pues si llegas sin saltar cambia pies, cambia pies ¿no? venga esa inclinación no se puede sujetar no se puede sujetar uno a ello claro es que está muy así es así ¿no? pero ojo que son pequeñitas pequeñitas ¿qué pasa con las pequeñitas? venga, ¿vas? voy yo esto es fatal ¿qué es eso? pero están muy bonitas con tantos colores verde, amarillo me va a dar igual que pillarla Raquel está con flojera alergia a la primavera ¿qué sacas la derecha? ¿qué sacas la derecha? no llego, profe Zalquiballo tenían una que tenía juegos y había un juego que se llamaba The Flourish Lava y entonces tú empezabas a escalar y a los 10-15 segundos empezaron a ponerse todas las de abajo roja 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 y era como que la lava te estaba lo que me hace falta a mí me gusta esto ten 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 hola, había una con muchas amarillas ahí con muchos pies ¿vas a dejar alguna? ah, es que no te me gustaron las luces oh, esa, esa, esa yo, yo quiero, yo quiero yo quiero, yo quiero pues esta tiene que ser chulca yo, yo, yo yo quiero si se está meando ya yo lo he hecho una mini salamandra te podías poner así y llegabas a tomar las pines es que mira, yo no sé si es el calor la semana con antibióticos de haber estado malas la primavera la primavera ¿cómo es eso? astenia lo dicen los médicos, eh astenia primaveral pues es eso que... ¿que no ha salido nada? no ha pasado nada hoy no salen las chicas pero bueno, por lo menos hemos probado la cinta que no la habíamos probado aunque tampoco no ha salido ni nada pero... pero lo más importante yo estaba en casa y ya sabía que hoy no me iba a salir la mierda pero he venido he venido y he dicho pues voy a intentar las mierdas igualmente o sea, aquí estamos lo importante es venir e intentar lo que no sale pues eso ya saldrá yo nos voy a engañar salamandes a pesar de haber estado con antibióticos una semana y haberme pegado dos días sin comer eso para mí es muy raro yo pensaba que algo me iba a salir pero tu cuerpo no estaba contigo venía con toda la ilusión pero solo nos ha quedado mi ilusión mañana saldrá ¿y vosotros lo veréis? mañana no mañana el próximo día mañana metafórico el día de mañana la mañana la mañana de mañana mira, estoy sudando o sea, no me ha salido nada pero estoy reventada me he reventado mira el pelicón como los señores calvos que se repeinan así porque se niegan a admitir que están calvos y se les queda rayitas así 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 la cortinilla de flequillo la cortinilla yo no yo no he sudado eso también es verdad os prometemos un vídeo mucho mejor que este no sé si será el siguiente o cuál pero algún vídeo mejor que este ahora hombre, listo ahora mismo está por aquí por lo menos os regalaremos unas entradas ¿vale? en el sorteo 8 entradas nada menos dobles eso se merece un vídeo malo si hace falta es lo que dice Raquel lo importante es venir intentarlo pasárselo bien con la gente y si no te sale una mierda luego te vas y te tomas una cerveza y ya está mañana es el otro día así que adiós alemandes hay que mostrarle a los alemandes la realidad no todos los días sale todo igual de bien hoy no nos está saliendo nada ya me has decidido vamos a grabar en la kilter no nos hemos hecho una mierda en la kilter bueno pues vamos a hacer bloques tampoco estamos haciendo bloques pero lo intentamos realmente este es nuestro día a día se me cago en los vídeos de las cosas solo que nos salen y ahora está la realidad la realidad es que nos salen las cosas un día de cada no pasa nada os coméis este vídeo sin nada que esto que nos va llevando las movidas aquí está patrick con angina Raquel con alergia ¿tú con qué estás? yo colecciono mira ahora colecciono ahora colecciono colecciono pegatinas mira mira cómo se luce mira cómo te enseñan son nuevos estos también tienen bolsillos molones y tienen pelada ojo ala cuando queráis así de tumbado tiene que estar a mí esto se me da bien me sale mucha tripa que no tengo perfil bueno mira a ver pero esto que mierda es cómo vas a llegar al principio desde ahí os animo a que nos etiquetéis en Instagram en los vídeos en los que os sale mal en lo que salga un cruño un cagarro de una mierda da igual cuando no te salga un bloque y te salga un cagarro etiquetazo solamente a ti ahí estamos identificadas seis dos seis